Hola gente, vamos con una recetita rápida, algo improvisado, tengo un montón de recetas para subir antes al canal, pero una receta de dos o tres meses que he grabado, como la anterior por ejemplo, fíjense que en la anterior tenía el pelo largo, o sea un poco más largo, ahora estoy más pelón, porque estoy atrasado, los invito a que vayan a mi canal secundario, se los dejo ahí, vayan a mi canal secundario, que es el canal de motoviajes, que se va a venir, pero estoy con el tema de la moto y eso, pero bueno, si les interesa, los invito a que vayan, acá tengo una tira de cerdo, como es larguirucha, la vamos a cortar por la mitad, ahí está, voy a tirar un chorrito de aceite, puede ser el aceite de oliva, o puede ser aceite de girasol, obviamente estamos en Argentine, así que le vamos a poner aceite de girasol, y vamos con una costillita, esto voy a pegar una doradita al horno, horno máximo, fuerte, todo lo que puedas, todo lo que es tu horno, 200 grados, 250, 300, vamos con la clásica pimienta, molida, con su morterito, molinillo, y vamos con el cloruro de sólido, sal, parrillera, así está, ahí estamos, y al horno, vamos al horno, hasta que, por supuesto, ya tengo un lindo dorado, cuando tengo un lindo dorado, la damos vuelta, y ahí volvemos, vamos con la guarni, tengo unas batatas, las pelé, las voy a pegar una pre-cocción, un poquito de sal, y ahora te cuento que vamos a hacer, bueno gente, una vez que lo tenemos ya medio doradito, como se ve, casi, casi que está, le voy a dar una buena, buena, pincelada, con salsa barbacoa, barbitur, a todo, ahí, Dios, para ponerle bastante, vamos a ponerle bastante, receta rapidita, pero que la quería compartir, como para también comentarles, lo que estoy haciendo, ¿no? estoy con el otro canal también, estoy, eh, modificando, eh, y restaurando mi moto, que lleva guardada 5 años, y no le he hecho nada, así que los invito, a que vayan a mi canal, secundario, y se suscriban, para seguirme, que el año que viene, en 2023, yo creo que se van a empezar a venir los viajes, vamos al horno, también fuerte, 15 minutos, y, a comer, bueno, las batatas, pongo a calentar aceite, y, las batatas ya están listas, pero, ¿qué pasa? yo las voy a cortar así, y pocunitas, buenísimo, ahora, ya está calentito el aceite, así que, espaciosamente, voy a ir poniendo, porque se puede rebalsar, y, queda, el enchastre, bueno, las batatas, van muy bien con el cerdo, gente, es una buena combinación, ya están cocidas, que simplemente, darle, ese toquecito de, de freído, de fritas, vamos a poner acá, bueno, esa creo que va a ser, tal vez, la, la, la fotito, de miniatura, ahí estaría, el cerdito, a la barbecue, al horno, ya tenemos uno, invito a que lo vayan a ver, la vayan a saber, o vayan, como ustedes quieran, lindo, lindo cerdito, apostar por la mitad, mitad y mitad, y, ahí bueno, bueno, gente, vamos a probar, a ver que onda, el cerdito, unas bastonitas fritas, pero obviamente hervidas, las podras hacer, si queres, las podes hacer, si queres, cruda, o sea, traerla desde crudo, pero, así quedan buenas, porque quedan brocate por fuera, y, como que hermosas por el tipo, bueno, en realidad, te iba a hacer esto hoy, para ver, para comerlo con mi papá, así que, dije, bueno, por qué no contarles, normalmente, cuando yo grabo una receta así, esta receta la voy, estirando un poco, ¿no? la voy estirando, para más adelante, y voy subiendo el material, más antiguo que tengo grabado, ahora tengo recetas grabadas, a partir de, de, marzo, creo, por eso van a ver, que, por ejemplo, la receta anterior, yo tengo acá, el pelo largo, en realidad, ahora lo tengo corto, hace varias, en mi caso, hace ya, tres, dos meses, más o menos, dos, tres meses, que me corté el pelo, como muchos de ustedes, ya saben, tengo un proyecto, que es, recorrer, Argentina en moto, empezando por lugares, sin tener, un, un mapa, específico, ¿no? si no, empezar, un viaje corto, probando la moto, una moto que yo la estoy reparando, la estoy modificando, para viaje, bueno, para quedar para Stitch, la estoy modificando, para viajes, y, y, bueno, como me pasó, estoy revisando, que esté todo bien, el chassis, que esté bien, si hay que reforzar algo, y, bueno, y ver, si me pasa la definitiva, o la voy a vender, más adelante, y, comprarme otra, y, bueno, la moto va a tener que vender en mi canal, el de YouTube, este, prácticamente, y, el otro, bueno, no voy a vender yo, pero, este canal, porque la moto es proteada, la vas a conocer, si sos de Argentina, y la ves en tu ciudad, la vas a reconocer, porque va a estar con los proteas, del canal, con la calco del canal, con todo del canal, ¿sí? y, y aparte, la van a reconocer, porque la van a estar viendo, en los videos, de, motoviaje, que es en el otro canal, ¿sí? ya te lo dejé, acá en el principio, bueno, es que bueno gente, sin nada más que decirles, espero que me vayan a seguir, ese canal secundario, y nos vemos en la próxima receta, no se olviden, que nos quiero mucho, bye bye, y, no se olviden, que nos podemos ver, en la ruta, que nos vemos en la próxima receta,